Doble Sentido Allá me voy, me han de querer Los lindos guambras de dos en dos Me dicen que hay unos vermejitos Que se aparecen cuando el sol ya va a salir Unos morenitos que me han hecho pensar Que a el guambrito que hay aquí lo he de dejar Quiteyito, allá me voy Para cantarte todo mi amor Quiteyito, yo ya te doy Desde mi tierra, mi corazón Alegre playita mía Porque eres mía, te vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado este cruel querer Te vengo a contar las penas Que me ha causado este cruel querer Feliz de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Feliz de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mí Bendeciré la suerte de sentirme amada Y pasaré la vida dichosa junto a ti Bendeciré la suerte de sentirme amada Y pasaré la vida dichosa junto a ti La soledad del bajo en alas corazón se iguala Desde aquel día que mi longuito se fue huyendo Para donde marcharía este longuito cuando volverá Yo tuve un longuito, la longa se lo llevó No te he sentido Han pasado ya seis cosechas En el campo solo hay rastrojos Con tu partida has dejado en mi pecho solo a rojo Y a las ramas de los sauces se inclinaron más al río Para donde marcharía este longuito cuando volverá Yo tuve un longuito, la longa se lo llevó Yo tuve un longuito, la longa se lo llevó Porque la longa le dejó haciendo pedazos el corazón Porque la longa le dejó haciendo pedazos el corazón Y al cabo de algunos meses el ojo se arrepintió Y al cabo de algunos meses el ojo se arrepintió Porque la longa le dejó haciendo pedazos el corazón Porque la longa le dejó haciendo pedazos el corazón Pobre corazón entristecido Pobre corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y al decirte adiós yo me despido Y al decirte adiós yo me despido Con el alma, con la vida Con el corazón entristecido Con el alma, con la vida Con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Yo tengo mi chico lindo El que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser la dueña de su querer Él sale muy airoso Por el parque a pasear Qué bonita es su mirada Y su elegante modo de andar Chico lindo Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno de un gran amor Chico lindo Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Este es un homenaje de doble sentido Al maestro Héctor Jaramillo